Por favor, mi amor. Cigarra, agarrado, cara, matraca. No, no, no! No! Cante sumas! ALTO! 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 NO! NO! Yo soy la mina! Sabes cuantas gente? Vos sabes cuantas conces? Así que no te reglas tanto. Prefiero la masa que el del cerro de barrio, pero por lo menos soy humilde y sencilla, y no como vos, fría como un témpano. Ah! ¡Gracias!